Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Estamos en el mazo del suscriptor y hoy tenemos el mazo de Francisco Arjona que nos manda una band ramp de control que gana con Felices para Siempre Bueno, ya hemos traído aquí al canal un par de veces mazos de Felices para Siempre pero este es bastante distinto a los otros y es más bien un mazo de control trata de ganar la partida controlándola y si suena la flauta y tiene suerte pues a lo mejor con un Felices para Siempre y los tokens multicolores los tokens de todos los jugadores de los dos que pone la celebración planar a largo plazo pues lo mismo acabas ganando y si no, pues juegas la versión normal de control que tiene este mazo y ganas con ella, básicamente pues eso, rasgar el cielo para matar a sus criaturas absorber para contrarrestarlas, lleva 4 teferi porque el mazo sencillamente busca ser un mazo de calidad hervir o arbóreo, ya digo, espiral de crecimiento, crisis hidroide muchos elementos que son típicos de una band ramp o una band de control band, ya sabéis, verde, blanco, azul, ¿no? los colores lleva también luz de destierro para defenderse de los permanentes del rival manipulación masiva y un par de tamillos, precisamente supongo con este tamillo pues mira, dices, ah mira, que me has tirado esto al cementerio o me lo has contrarrestado o se me ha ido al cementerio lo recupero del cementerio o lo busco y tengo ya un Felices para Siempre pues te gano, Felices para Siempre cuando entro al juego cada jugador ganas 5 vidas, cada jugador roba una carta y luego es eso, lo voy a leer completo porque es la típica que como juegas muy pocas veces no te acuerdas dices, dice, tiene que haber 5 colores entre tus permanentes única forma de conseguirlo en este mazo es con la celebración planar hay 6 o más tipos de cartas en los permanentes que controlas y o en las cartas de tu cementerio, eso va a ser más sencillo tipos de carta entre todos los permanentes y cartas en tu cementerio que tengas y luego tu total de vidas tiene que ser mayor o igual que al principio en ese caso, si se cumplen esas 4 condiciones al principio de tu turno ganas la partida automáticamente mola mucho, en Magic mola ganar pero mola mucho más ganar de forma alternativa por eso, por eso nos molan tanto, nos gustan tanto los mazos de dequeo o los mazos de combo en general en los cuales como este sencillamente pone que ganas la partida eso no ocurre todos los días luego el pack de tierras parece que las tiene todas de todas maneras, como siempre os dejo debajo del vídeo, en la descripción el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probar y lo que vamos a hacer es, sin más dilación vamos a probarlo, vamos a hacer un par de partidas con este mazo y a ver que tal se nos da me mola porque es un mazo que he estado jugando es un mazo parecido a uno que he estado jugando recientemente que es un mazo de control la he estado jugando con muy buenos resultados es parecido, pero bueno pues con un toque distintivo esas cartas que lo hacen bastante especial no tenemos mana verde pero fijaos, tenemos dos cartas muy buenas en azul blanco salimos, tenemos un templo para adivinar así que perfecto, como decía ese feliz es para siempre no, eso no lo queremos más gracias, ya tenemos uno que no vamos a poder ponerlo hasta dentro de un millón de turnos una de las cosas que le falla al mazo es que no le caben, claro no le puede caber todo es que no tiene no tiene uros yo creo que le vendrían bien pero claro, no puedes llevar todo quizás no hacen falta tres celebraciones planales con dos sería suficiente sobre todo teniendo en cuenta que también tienes dos tamillos estos dos arras del cielo son muy buenos vale, vamos a sencillamente a robar carta extra con este teferi porque ojo nos falta nos falta el segundo mana blanco vale, estos son buenas noticias pero nos sigue faltando el segundo mana blanco para tirar el rasgar del cielo podemos pagar dos vidas y jugar tamillo aquí muere nuestro teferi pobrecito pero nos ahorramos dos de daño a ver si robásemos blanco otra opción es hacer una crisis dos dos, mira, robamos blanco que remedio, ¿no? tiene seis cartas, hermano se ha quedado atascado en dos tierras no estoy muy convencido pero bueno, es lo que había que hacer es que ahora si queremos jugar la tamillo o la crisis hay que pagar dos hay que pagar otras dos vidas eso es lo que me preocupa tenemos que hacerlo venga, va vamos a buscar felices para siempre por supuesto que nos da cinco vidas estoy seguro de que quiero eso yo creo que sí absorber tampoco está mal ludo de estiro manipulación masiva rasgar el cielo felices para siempre venga ni uno se han ido dos tierras y dos espirales de crecimiento del cementerio yo creo que no va a atacar a tamillo va a ir directamente a por nuestras vidas sería lo suyo, ¿verdad? ah, bueno podemos recuperar con tamillo podemos recuperar el teferi o el rasgar del cielo lo cual tampoco está mal del todo vamos yo creo sí ataca a tamillo y ataca solo de uno qué raro, ¿no? wow no ataca de uno ataca de cinco nos mata a tamillo bueno, aún así fijaos que si nos mata tamillo nos ha ahorrado seis vidas ni siquiera la mata tendría que habernos atacado a nosotros yo creo he visto, lo he visto un teferito un teferito no está mal vamos a hacer lo mismo venga, dame un felices para siempre por favor ahora sí vale, ¿ahora qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿jugamos teferi y le subimos el vapor de dor a la mano? qué tonta es la gente de verdad en serio o sea, no puedes pensar ni diez segundos ya conceden la partida no sé si la íbamos a ganar la verdad lo que pasa es que teníamos ya ¿cuánto mano teníamos? teníamos cinco si robásemos tierra que íbamos a hacer también la espiral de crecimiento seguramente entre la espiral y la carta que robábamos con el teferi llegaríamos a la sexta tierra y teníamos una una celebración planar en mano para ganar dieciséis vidas bueno, supongo que pondría un token 2-2 de todos los colores ah, creo que ganábamos entonces a lo mejor en un par de turnos ¿no? con felices para siempre ah no, porque no teníamos vidas más que las que teníamos al principio pero iba a estar ahí la cosa ah bueno, pero íbamos a ganar 12 vidas es posible que ganásemos ¿no? es posible que ganásemos el turno siguiente si robásemos tierra ahora y el siguiente turno entre el felices para siempre el token 2-2 multicolor de la celebración planar y las 12 vidas que íbamos a ganar con la celebración planar correcto pero muy mal está feo esa gente es que ha pensado 10 segundos 10 segundos he pensado ¿eh? la jugada con un mazo de control es que hay que pensar bueno, claro el oponente quizás no está muy habituado ¿no? jugando monorrea a lo mejor no está muy habituado dice pero si solo hay que soltar las cartas y ya está no sé, no sé es por por buscarle la gracia el asunto una pena porque tenía buena pinta la partida me habría gustado ver si conseguíamos sellarla habría estado muy gracioso bueno vamos a ver si esta partida podemos completarla tenía buena pinta nuestra partida ¿eh? o salimos y tenemos una buena mano también perfecto venga va vale queremos algo que tenga azul y que tenga verde el mana blanco ya vendrá después en el segundo turno vamos vale rack 2 sacrifice un mazo muy bueno y aquí qué mala suerte si hubiésemos robado esto el primer turno vale no problema no problema tranquilos aquí tenemos un montón de turbo de aceleración a ver si no concede el oponente que ha pensado dos segundos hacemos espiral de crecimiento y pongo esta tierra enderezada en juego juego del ruido arbóreo y hacemos jardín del templo guau vaya salida ¿no? vaya salida tenemos 4 de mana en el segundo turno no lo hemos robado en el primer turno pero robar en el segundo tampoco ha estado mal dado que teníamos la espiral de crecimiento tritónida ¿eh? no es una red 2 sacrifice típica pero no significa que sea mala en absoluto esta carta es buena guau y encima robamos tierra podemos hacer una crisis bastante importante nada sin embargo creo que es un buen momento para Teferi sé que le estamos ayudando seguramente a su estrategia tenga tenga algo de sinergia con el cementerio su estrategia ¿te va a sacrificar? vale tampoco está tan mal que lo sacrifique no nos viene nada mal no nos robamos la carta pero bueno sigues teniendo tu Teferi en mesa ¿sabes? el oponente no puede jugar hechizos a velocidad instantánea y y bueno y nosotros podemos jugar conjuros a velocidad instantánea bueno pues nada aquí lo que vamos a hacer es tirarle 2 absorber a los siguientes hechizos que juegue sobre todo si son buenos si son muy malos no pero bueno básicamente que este Teferi vuelva a crecer hasta otra vez 3 contadores o 4 y entonces empezaremos a funcionar pero bueno 2 absorber contra un mazo o rack 2 sacrifice de estos están bastante bien ¿no? pero ¿qué os pasa? ¿qué os pasa? ¿por qué sois así? bueno había perdido seguramente había perdido sencillamente porque fijaos la ventaja de cartas que teníamos entre el Teferi y la crisis los 2 absorber no le íbamos a dejar jugar nada y íbamos a ganar mucho tiempo ya robamos muchas cartas ganamos muchas vidas ha concedido ¿por qué habrá concedido? tenía tierras tenía llanas a cerro de esa mano que es una buena carta y volvemos a salir mira o sea hay vidas que me quejo de que no salgo nunca bueno pues hoy me quejo de que salgo siempre y claro así es más fácil esta mano es normalita tendría que haber jugado el mana verde por cierto habría sido más inteligente otra mano roja a ver si no concede porque pensemos 5 segundos vale pues tierra girada creo que vamos a a funcionar con los absorber o sea no vejo arte fail no hay prisa aunque esto nos da un poquito de prisa la verdad vale nos ha quitado nos ha exiliado una de las celebraciones planares ¿qué hacemos Teferi? tengo que pensar voy a hacer Teferi porque gano tiempo también podemos hacer más uno no pero robemos carta le hacemos perder sobre todo es por el tiempo que ganas siguiente turno pues ya haremos absorber lo siguiente que jode tiene que atacar al Teferi Teferi es básicamente pues ganar tiempo y robar una carta es lo que ha significado este Teferi no hay mucho que pensar es lo que digo concedo concedo ha pensado demasiado nuestro rival no puede ser vale hoy nos ha quedado felices para siempre bueno tampoco nos necesitábamos ahora mismo ¿otro Teferi? vale problema el problema es que nos pega de 3 pero vamos a como decía no tenemos segundo mano azul ay que fail no me he dado cuenta no tenemos el segundo mano azul enderezado tendría que haber jugado esta tierra enderezada o el Teferi ah que fallo tendría que haber hecho el Teferi tendría que haber hecho el Teferi no podemos hacer absorber bueno hemos perdido la partida hemos perdido la partida porque estamos en 12 bajamos a 9 ineludiblemente o sea hemos perdido un turno nos hemos hecho un auto Teferi ah que fail bueno a veces pasan estas cosas a veces pasan estas cosas o sea o nos topdequeamos un rasgar el cielo o estamos sencillamente muertos habría hecho un Teferi y habríamos ganado al menos un poco de vidas de tiempo demasiadas vidas rasgar el cielo o perdemos directamente ¿no? bueno y aún así aún así probablemente perdamos probablemente perdamos si cualquier cosa tiene que otro corte es en mano y nos quedan solo 6 vidas pero es cierto que a partir de aquí joder jugados escupebrasas aquí tenemos que jugárnosla si hacemos Teferi subimos un escupebrasas y nos sale una tierra y podemos hacer absorber estaría bien otra opción es hacer crisis una crisis 3-3 y ganar una vida y robar una carta es un poco escaso pero a lo mejor podemos bloquear lo suficiente vamos a probar esa opción ¿vale? crisis 3-3 robamos una carta ganamos una vida otra vez pero que no concede al oponente que hemos pensado un segundo y robábamos la tierra que pena si lo llegamos a ver si llegamos a ver que robábamos la tierra habría hecho Teferi más absorber habría sido la mejor jugada sin duda pero podemos hacerla el siguiente turno si no tiene ahora letal o sea decir si no tiene yo que sé dos hechizos buenos aquí nos baja a 3 por ejemplo si tiene un filo asco hemos perdido tenemos que bloquear al 2-2 nos hace 4 daños ahí va que puede jugar cualquiera de estas cartas que bueno y esta también la puede jugar le queda una carta en mano vamos a ver que es lo que tiene bloqueamos ahí vale que es lo que va a jugar vale una tierra ojo eh como pienses mucho más concedo vamos a buscar tierra aquí necesitamos azul supongo bueno azul ya tenemos también tenemos doble verde si tenemos doble verde voy a pedir azul porque tenemos varios hechizos con mana azul aunque también tenemos algún hechizo con verde nos quita la crisis vale pero fijaos que ahora tenemos Teferi más absorber podría haber ganado 16 vidas por cierto me acabo de dar cuenta no le subas la mano a la mano azul del destierro vale aún me la subiría a mí ahora que lo pienso me la habría subido a mi mano vale aquí la cuestión es que si juego un hechizo bueno va a jugar un hechizo absorbemos ganamos 3 vidas subimos a 6 y ya al siguiente turno hacemos celebración plana lo que no sé es si en alguna ocasión de mi vida llegaría a tener más de 20 vidas para ganar con con felices para siempre otro escupe pero de todas maneras este mazo está muy 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 orientado a ganar a mono red vale le hacemos mucho counter por todas las cartas que tenemos de ganar vidas vale vamos a hacer lo siguiente vamos a ganar 4 vidas hombre Sam Blackie nuevo seguidor muchas gracias bienvenido vamos a poner al menos un par de tokens estos dos y vamos a ganar 8 vidas vale tierra girada pasamos turno 0 cartas en mano siguiendo turno hacemos crisis pues todos bloqueadores bueno por el que dirán ah buena partida buena partida buena partida no está mal el mazo me está gustando lo que pasa es que al fin y al cabo es una banda de control o sea es muy difícil ganar con ese felices para siempre la idea es bonita ahí está el sueño pero no siempre no siempre lo vas a conseguir así que bueno mazo recomendado os lo voy a dejar como digo debajo aquí del vídeo en la descripción el mazo de francisco arjona band control bueno yo diría bandlices control bandlices o no sé band control para siempre no mola más bandlices control bandlices control creo que es el nombre para este mazo os lo dejaré como digo debajo del vídeo en la descripción y bueno ya sabéis debajo de este vídeo además en la descripción podéis encontrar enlaces a las redes sociales para que me podáis seguir por facebook o sea para que me podáis seguir por facebook twitter que os podéis unir a nuestro discord sabéis también que de lunes a jueves por la noche a las 10 de la noche hago directo en twitch lo podéis ver aquí debajo del enlace del vídeo en la descripción también enlace a twitch de lunes a jueves a las 10 de la noche estoy rankeando intentando llegar a mítico lo antes posible este mes y bueno pues un montón de cositas que se vienen para el canal en los próximos días tengo aquí y ahora otro suscriptor más otro seguidor más Javier Nina muchas gracias bienvenido tengo aquí una cajita una cajita que contiene contiene cosas que van a mejorar el directo siempre la monetización del canal la intento reinvertir en el canal con cositas nuevas y ya sabéis que más o menos cada mes o dos meses pum cosita nueva que si tarjeta gráfica micro pantalla mil cosas bueno no quiero adelantarme más porque tengo un par de compras ya hechas de cositas buenas para el stream así que bueno ah para el stream para los vídeos y ya lo sigáis viendo bueno muchísimas gracias por ver este vídeo ha quedado un poquito más corto de lo que esperaba pero bueno me viene bien porque tenía poco tiempo para hacerlo y espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo